Les quería decir una cosa amigos En meteorolandia.com.ar Está completa la charla Que tuvimos ayer con Goy Caramelo Que hoy están presentándose Con los amigos de Puelcona y Tierra Negra En... Esto era en el Teatro del Viento Si no me equivoco Ahora vamos a chequear Si, hoy no, perfecto Hoy en el Teatro del Viento, exacto Por ahí se me Se me van las Se me van las frecuencias En Twitter, arroba Meteoromix Directamente, y si ustedes En este momento se conectan A través de nuestro streaming La camarita está Apuntando directo Vivo directo, me hace acordar mucho ¿Sabes qué? El aspecto, si lo ves muy rápido Que estuvo acá también presente en esta radio A Rocambole, casi ¿Alguna vez te dijeron? Lo vamos a saludar Alejandro Jusim, trovador Bienvenido, buenas tardes ¿Todo bien? A ver A Rocambole Si El aspecto así Peladito Con una chivita así Muy parecido Te digo que Después te voy a mostrar la foto Venga, por supuesto Bueno, y este Platense ¿No? Porteño Erradicado en la Plata Ah, caramba Ah, te hacía que era No sé por qué Tenías que eras platense No, hay pocos platenses en realidad ¿Ah, sí? Hay pocos Hay pocos platenses ¿Y eso es bueno o...? Es 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 Nada más que es Bueno, nosotros La verdad que Acá desde Rock and Pop Y junto a A Pablito A Pablo Fernández Creo que este todo Porque estamos grabando también la entrevista Se la vamos a pasar para Principio Esperanza Este Para Para el sitio Este Tenemos una relación en común A través de Marta Esperoni Una Gran militante ¿Cómo la podemos definir a Martita? Como una luchadora Una gran luchadora, ¿no? Luchadora Creo que eso engloba todo Sí Sí, sí, sí Es bien amplio Es bien amplio Estuvo muy cerca nuestro Cuando Cuando fue lo de la Concagua La causa de los cinco Y ahí también hay otro punto en común Porque vos hiciste una canción Sí, sí También Y bueno Y yo conocí de alguna manera Los cinco A partir de Marta también ¿A través de Marta? ¿A partir de Marta? Y esta canción que yo escribí para los cinco La escribí Después de haber leído un libro De poemas de Tony Ajá Que me lo pasó Marta Antes no te Ni siquiera te había llegado nada, ¿no? Sí, conocía el tema de los cinco Pero en realidad Jamás me había involucrado tanto Como Me involucré A partir de ahí Claro De ser parte De este movimiento Por la libertad de los cinco, ¿no? Claro O sea que aparte de ser una gran luchadora Hay una mina con unos cojones terribles Es una gran difusora Claro Del tema de los cinco Y además La vigencia En todas las En lo que es redes sociales Está en todas partes O sea Twitter Si estoy en Twitter Está en el Facebook Está en Twitter Está en radio Te manda los audios Brava Es como el polvo Está en todos lados Es increíble Pero aparte de que está en todos lados Está en cualquier horario Es una mujer que no duerme Que no come Que no va al baño Ella está Sí, sí, sí Es alucinante El año pasado Nos preocupó mucho Porque tuvo un pequeño accidente Pero pudo salir Y ahí la va peleando Bueno, Ale Me gustaría saber un poco de vos Bueno Te decía Nací en Buenos Aires Hace 50 años Tipo joven Es un tipo joven Un bebé de pecho Un bebé de pecho Un bebé de pecho ¿Y te fuiste a La Plata cuando? No, en La Plata Yo estoy hace muy poquito Yo estoy hace 4 años en La Plata Que me llevaron los caminos del amor Ajá Esto parece feliz domingo No, me enamoré de una platense De la cual sigo Perdidamente enamorado Y ahí estoy Y te van las diagonales también Y me van las diagonales Aunque todavía me pierdo Cuando las aprendes a usar Son alucinantes Sí, pero el tema es que Tendrás más o menos 50 años más En aprenderlas Claro O sea, te da vuelta a todo Si le preguntaba a los platenses Y por... No, no, no agarra la diagonal Te dicen porque... Te vas a perder Te vas a perder Sí, sí, te pasa que Todo lo que vos ves para un lado De repente está como dado vuelta Sí, 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 tal cual Y terminás por ahí haciendo Conociendo Terminás haciendo más de lo que... Pero es una linda forma de hacer turismo Sí, está buenísimo Hay que verlo La Plata es una muy linda ciudad Y es muy bonita, ¿verdad? Un tanto húmeda De un tiempo a esta parte Sí, sí, el invierno Y el tema de la inundación Ahora hace poquito ¿Cómo te tocó? En lo personal No nos ha perjudicado tanto En mi casa Pero en general La ciudad de La Plata Sí la ha dejado bastante... Bastante mal, ¿no? Yo creo que hay un antes Y un después De la inundación en La Plata En cómo ha cambiado la gente Ajá Ya la gente No anda con tanta alegría Es como que Vos ves una nube Y ya estás mirando el cielo Y rogando Claro Fue mucho Realmente fue mucho Y todavía esperando Que alguien nos diga Cuánto Cuánto se fueron ese día Que nos vieron Que es una locura también Eso, ¿eh? No El tema del número, ¿no? Es increíble Este... Y bueno Y con respecto A tu carrera musical También es nueva Si bien yo Este... Empecé de chiquito En cantando En los actos escolares Para la familia Los amigos Yo me subo a un escenario Por primera vez En el 2002 Después de que fue El estallido De diciembre del 2001 Y cuando ya en Buenos Aires Empiezan a formarse Las asambleas populares La asamblea de mi barrio Que era el barrio De Villa Crespo Eh... En febrero del 2002 Armamos un festival Que llamamos El festival de la cacerola Y el piquete Ajá Y bueno Y ahí me subí a cantar Algunas canciones Que no eran mías Yo no escribía Y bueno Y ya no me bajé más O sea que Y te agarró con qué edad Y más o menos 2000 Estamos sacando Menos de 50 Menos de 50 Si Que bárbaro Increíble Y serían 37 Más o menos Más o menos Si, si Restarés claro Si, si 37, 38 años Más o menos O sea No es que venía Y... Y... ¿Qué escuchaste Desde chico? Eh... En mi caso Se escuchaba Mucho jazz Mi viejo Era fanático El jazz Del tango Pero por otro lado Me acuerdo que cuando Mi viejo trajo El primer Winkofón El primer disco Que entró a casa Fue hasta la victoria De la negra Sosa Ah, mira vos Y... El segundo disco Que entró Fue la cantata Santa María de Iquique Entonces yo escuchaba Entonces yo escuchaba Tango Escuchaba folclore Escuchaba jazz Y escuchaba Aquilapayún Mercedes Sosa Cesar Isela Este... Para el lado del rock Por su igieco Por su igieco Por su igieco Es una maravilla Es uno de los grandes hitos Del rock nacional De la música nacional No del rock nacional Claro Exacto De toda la música nacional Sí, sí, sí Música clásica también O... Me gusta mucho Soy un fanático O las cuatro estaciones De Vivaldi Del Nabucco De Verdi Un gran escuchador Que te... Y que te... Y que también has Este... Has... Habrás Este... Recibido también La... Los avances tecnológicos Que te llevó Del vinilo A pasar a un... A un cassette A un... A un CD Bueno He conocido los magazines Magazine también Claro, sí Por supuesto El magazine Pero que duró muy poquito Sí, que hoy tenés que explicar Que es un magazine Claro Y cómo... Y cómo mierda Estaba hecha esa vuelta Para que... Era como un sinfín Yo no lo sé Tenía esa ventaja Que lo ponías Y lo podías estar corriendo De por vida Sí, sí, sí No sé de qué manera Estaba enroscada la cinta Y hoy tenés el CD Que no lo podés dar vuelta Que es una porquería Claro, exactamente Y que decían que eran indestructibles Y son destructibles Sí, sí, son destructibles Y que no les afectaba nada Y aparecieron esos hongos Que... Este... Que también No sé Hongos de la humedad O no sé qué historia Este... Y después vino el MP3 Este... Y le hacés también Bajás música ¿Te estás metido también Con esa historia o...? ¿Vos decís piratería? No No, jamás No, yo estoy completamente En contra de... Sí O sea, bajás Claro Claro Con lo que cuesta un disco Es más Yo tengo... Hay muchas canciones En mis discos Subidas a internet Este... Y me parece maravilloso Que los bajen No, estoy completamente A favor de la piratería Lo dice Alberto Jusim Trovador Este... Que es... No es... Alberto Jusim No sé si lo dice Alejandro Alejandro, Alejandro Exacto Ah, bueno Empecemos ahí Mirá, ya arranqué mal Empecemos ahí Alejandro Don Alejandro ¿Te han dicho Don Alejandro por ahí? No No Me faltan unos años para eso Ale, bueno Y te viniste con la viola Este... Vas a estar hoy en Arpillera Ayer... No, ayer no Ayer estuviste reunión de amigos Ayer tuve reunión de amigos Sí, no Largamos hoy en Arpillera Ajá Y el sábado estoy tocando en Roca En el Bar de la Esquina Si mal no recuerdo En Córdoba y Tucumán Ale ¿Y para dónde rumbean tus canciones? Si se puede... O si... Mis canciones no... Rumbean para el lado de la vida ¿Por qué te digo para el lado de la vida? No, no tengo un... Es medio choto igual Tener que explicar ¿No? Pero... No, pero está bueno a veces Muchas veces me preguntan Cuando me dicen ¿Y vos qué sos? Este... Trovador ¿Y qué es ser trovador? Me dicen Entonces Uno cuenta que trovador es Cielo Rodríguez Es Pablo Milanés Es Vicente Feliu Pero trovador para mí también Es Atahualpa Yupanqui Claro Para mí trovador También es Víctor Jara Es el andar de un lugar al otro De un pueblo a otro Llevando las historias Y aprendiendo historias nuevas Para volver a hacer la canción ¿Verdad? Siempre con... Con nuestro fusil con cuerdas Claro Y en definitiva Uno le canta al amor Le canta a las luchas Le canta a la dignidad Le canta al hombre Le canta a la naturaleza Y todo eso es la vida Por eso yo digo Que le canto a la vida Bueno Y ustedes van a ser testigos Si... Están en este momento Con alguna compu Con acceso a internet A través de Meteorolandia.com.ar Está la camarita Está la camarita apuntándote Y está tu guitarra Lograste... La camarita está acá Mirá Ahí está Tiene un pequeño delay Con respecto al audio Pero igual lo que vale Es poder asomarse un poquito Es donde se pierde la parte radial Pero bueno Y empezar a escuchar Por lo menos un par de tus canciones Vale Vamos a hacer una Voy a empezar con una que no es mía Ajá Bueno Que es una canción Con la que me gusta a mí Comenzar los conciertos Una canción de otro gran trovador Que es León Gieco Y la canto porque Creo que es un compendio De lo que a mí me gusta Y de lo que yo pienso A ver Soledad sobre ruinas Sangre en el trigo Rojo y amarillo Manantial del veneno Escudo heridas Cinco siglos igual En esta parte de la tierra La historia Se cayó Como se caen las piedras Aún las que tocan el cielo O están cerca del sol O están cerca del sol Desamor, desencuentro Perdón y olvido Perdón y olvido Cuerpo con mineral Pueblos trabajadores Infancias pobres Cinco siglos igual Lealtad sobre tumba Piedra sagrada Piedra sagrada Dios no alcanzó A llorar Sueño largo Del mal Hijos de nadie Cinco siglos Igual Muerte contra la vida Gloria de la vida Gloria de un pueblo Desaparecido Es comienzo Es comienzo Leyenda perdida Cinco siglos Cinco siglos igual Cerca del sol Es tiniebla con flores Revoluciones Y aunque muchos no están Nunca nadie pensó Besarte los pies Besarte los pies Cinco siglos igual Bravo Tremendo tema, León Tremendo Una gran canción a capela, eh Vos sé que yo la canto a capela esta canción porque yo creo que tiene una letra tan importante que cualquier otra cosa que se le ponga es como que la distrae Lo que vale no es ni mi voz ni una interpretación no, es la letra Claro Que es fundamental Es realmente fundamental Bueno Acá hablando de Martita aprovechamos para saludarla es muy probable que esté escuchando porque ha retuiteado también este la bueno que estamos al aire desde acá yo lo estoy subiendo también en el Twitter está el link directamente también amigos este estamos con Alejandro Jusim que tiene otra más preparada por ahí ¿cómo está la viola? está bien está bien está media dura porque este acá tenés también otra este otro aderezo que es el es el clima seco también ¿no? está haciendo mucho frío pero además es muy seco el clima acá bueno eso hace que se soporte un poco más en realidad es verdad si en verano también allá en la plata este tenemos el frío con ochenta por ciento de edad no, claro noventa y te cala los huesos realmente sí, sí, sí está además está en todas partes yo voy a aprovechar ya que nombré a la plata y ahí me voy a tomar una licencia la camarita estaba allá sí, sí un beso amor bien ¿están viendo o sí? sí, sí, papá te tengo que mandar el beso si no, no puedo volver a casa perfecto esta canción que te voy a cantar este Meteoro es una canción que que yo escribí para un tipo un polaco que que vino hace muchos muchos años de de Varsovia yo se la escribí cuando este hombre hubiera cumplido cien años él ya había muerto unos años antes él era en su Polonia natal era tenía una familia de panaderos pero llegó a Argentina se fue escapando de la guerra y todo esto cuando llegó a Argentina le dijeron vos vas a ser carpintero y el tipo aprendió el oficio de carpintero empezó a amar la madera empezó a amar las luchas estuvo preso y laburó la madera y siguió luchando y tuvo nietos y esos nietos también le pasó lo que le había aprendido y yo gracias a este tipo gracias a mi abuelo hoy soy carpintero y gracias a mi abuelo también entendí que que en la vida todo se consigue a partir de la lucha de pelearla y que lo más importante es la dignidad y cuando mi abuelo hubiera cumplido cien años yo le regalé esta canción aunque nunca la pudo escuchar a ver de que va se despidió esa mañana de ese lugar tan lejano solo llevaba fantasmas y el horror de ver a sus padres muertos r girls y la locura